Bueno, vámonos con información, esta mañana hay 14 grados centígrados en la temperatura ambiental, 14 grados en este martes 6 de enero del año 2009, son las 7 de la mañana con 22 minutos. Le informé ayer que el fin de semana algunos diarios de San Luis Potosí habían publicado la posibilidad de que un perfil ciudadano, un empresario destacado, presidente nacional de Conganaco Servitur, Luis Antonio Magú Sarquís, había sido invitado por dirigentes del PRI de Convergencia a nivel nacional para encabezar justamente la posibilidad de que fuera el candidato de esta alianza a la gubernatura del estado de San Luis Potosí. El empresario, bueno, pues no ha definido ninguna postura, no ha dado tampoco una postura oficial, lo que sí es que se filtró esta información en algunos medios el fin de semana. Y tenemos reacciones sobre la posibilidad de que un ciudadano, que es justamente me parece lo que en este país estamos esperando, que ahora sean los ciudadanos quienes asuman el poder en virtud de que los políticos se han quedado muy mal y nos han quedado de ver muchísimo ya de forma histórica, ahora sería muy importante que los ciudadanos de cualquier sector, no solamente el empresarial, pudieran pues asumir en verdad funciones de poder y sobre todo darle una vuelta al tema de la política y a la forma de gobernar en México. Bueno, pues hubo reacciones de los diferentes partidos y sectores, aquí le tengo algunas de ellas. El partido Convergencia consideró como un buen perfil ciudadano a Luis Antonio Mabub Sarkis como candidato a la gubernatura del estado. Así lo señaló el presidente estatal de Convergencia, Jaime Chalita Zarur, luego de responder a las versiones de que el empresario potosino, líder de la Concanaco Servitur, podría ser el candidato de unidad que sería impulsado por el Partido Revolucionario Institucional y por el Partido Convergencia. Lo platicábamos hace algunos días, nosotros nos fijamos que ciudadanos que trabajen y que sepan en qué trabajan, que ocupen sus puestos y los desarrollen en favor, no solamente de la vía personal, sino también de una sociedad que les da para vivir, gente que no venda sus ideales, gente que quiera el beneficio común, que es el democrático, el que dictamina la democracia a la mayoría de la población, gente que realmente haya dado un esfuerzo por beneficiar a su estado como lo ha hecho Mabub y en ese sentido me parece que ese sería el perfil. Y aunque en el Comité Directivo Nacional del PRI se planteó la propuesta de que sea Mabuz Sarkis el candidato de unidad, el secretario en funciones de presidente del PRI estatal, Aurelio Gancedo, señaló que en el PRI terminarán con su proceso interno y dijo que el único candidato de unidad será el que salga de las urnas el próximo 18 de enero. Después del 18 podrá caber la posibilidad de llegar a un acuerdo con las demás fuerzas políticas, lo vamos a construir para llegar a una gran alianza, pero desde luego tendrá que ser con el candidato que surja de nuestro proceso interno. Ya hay una amplia expectativa del PRI para participar en el mismo y desde luego sería imposible que se lastimaran derechos de los militantes que están en la contienda y desde luego de la estructura del partido que va a acudir a emitir su voto. Chalita Sarur volvió a hacer el llamado a los PRIistas de que se unan a la gran alianza conformada ya por cuatro institutos políticos. Todavía no tenemos una respuesta de parte del PRI y aquí aprovecho la tribuna como para seguirlos invitando y que se expumen al trabajo de estos partidos que quieren construir en favor de San Luis Potosí. Mientras tanto, el precandidato del PRI Jesús Ramírez Estabro señaló que estas versiones solo pretenden desestabilizar al tricolor. Señaló que su partido tiene bien claros los estatutos donde se prevé que la elección interna llegue a su término el próximo 18 de enero. Hay una convocatoria del PRI, el PRI es un partido apegado a la legalidad, va a respetar la legalidad, es obligación del partido respetar también los términos de una convocatoria. Noticieros Canal 7, Elizabeth Vázquez y Jonathan López. El alcalde de la capital reconoció también el perfil adecuado de un ciudadano como el empresario Luis Antonio Bob Sarkis, quien lo reconsideró como uno de los personajes más destacados en la vida empresarial potosina y a nivel nacional. Dijo el alcalde de la ciudad que las encuestas señalan que el PAN lleva la preferencia electoral para el próximo proceso, el de julio. Sin embargo, también reconoció que la gente hoy está votando por el perfil, por el candidato y no solamente por el partido. Y les pediría a la gente que está en el gabinete que, con su oportunidad, si piensan participar en algún proceso electoral, pues tomen las providencias del caso. Que renuncien. Que pidan una licencia o renuncien, pues, según sea el caso. También le informo que el gobernador de Los Santos se dijo respetuoso de las decisiones de cada partido político para elegir a sus candidatos en torno a que el ingeniero Luis Antonio Bob Sarkis pudiera ser el abanderado del PRI rumbo a la elección al gobernador. Dijo que el día 18 de enero se sabrá finalmente quién será el candidato del PRI a la gobernatura del Estado para el próximo proceso. Y si en el revolucionario institucional llegan a un acuerdo en el sentido de que declinen los que se registraron y vaya otra persona, como es el caso del ingeniero Luis Mabú, bueno, pues, quien tendrá que resolverlo es su propio partido, el propio partido. Así es de que yo seré respetuoso de las decisiones que tomen los demás partidos. Aquí van a seguir llegando inversiones y va a haber empleo. Pero le quiero decir que el regreso de paisanos no es muy grande, no es numeroso. Y a 13 días, a 13 días justamente de que se realice la elección del PRI para elegir a su candidato será esto el 18 de enero. El Partido Revolucionario Institucional no tiene estimado a cuánto ascenderán los gastos de este proceso. Así lo señaló el secretario en funciones de presidente Aurelio Cancedo. Señaló que actualmente se realiza un padrón de los simpatizantes del partido. Asimismo, se están instalando los comités municipales que serán cargo de la elección. Aurelio Cancedo señaló que aún no se ha presentado ninguna impugnación, por lo que confían en que tendrán un proceso limpio. El próximo domingo 18 de enero. Hasta el momento no hay ninguna impugnación por escrito presentada ante los órganos que es la Comisión de Justicia Partidaria y la propia Comisión Estatal de Procesos Internos. Estamos a la expectativa de que pudiera surgir una para poderla resolver en los términos que el estatuto y los reglamentos de elección de dirigentes y postulación de candidatos nos señala. Y desde luego listos a que nuestra elección no dé de qué hablar. Bien, ya veremos cómo le va al PRI. El próximo domingo 18 de enero están preparándose ya el proceso interno y están los cuatro aspirantes hasta el momento recorriendo prácticamente las zonas del Estado buscando el voto no solamente de los PRI, sino también de los simpatizantes. Es un gran reto para el PRI esta elección porque es un proceso abierto, una consulta a la militancia, tiene riesgos, ya lo hemos dicho, el costo económico que va a tener, que aún no lo definen, el costo político de un posible divisionismo en torno a los cuatro aspirantes y sobre todo el riesgo de la mapachería, de que otros partidos políticos interesados en meter la mano pues vayan a votar también en favor de alguno u otro de los aspirantes y debiliten de esta manera al propio Partido Revolucionario Institucional. Pero bueno, pues esto es el resultado de no lograr por lo menos hasta hoy un consenso y una candidatura de unidad que evite estos riesgos para el Partido Revolucionario Institucional. Siete de la mañana con veintinueve minutos, una pausa si nos lo permite. Seis de enero, catorce grados centígrados en la temperatura ambiental. Corre viento esta mañana en la capital de San Luis Potosí. Ya regresamos con más. ¡Gracias!